La Unión Comunal de Adultos Mayores de Colina organizó una actividad informativa sobre medio ambiente y mejoramiento de calidad de vida para la tercera edad, temas que cobran especial importancia en el marco de los compromisos establecidos a nivel internacional por nuestro país para avanzar en derechos y garantías para el adulto mayor. La actividad, desarrollada en el Centro Cultural de Colina, tuvo alta participación e interés de parte de sus convocados. Es una jornada de trabajo y de reflexión, de compartir con las personas mayores. Es un proyecto que presentamos hace nada, que ahora se está desarrollando con el apoyo de la Casa de la Cultura y también con los fondos que el alcalde nos pasa en la subvención. Hemos podido traer a este experto en temas de adultos mayores, que es don Alejandro Reyes, con una buena convocatoria. Tal como él decía, nosotros queremos recabar alguna información de las personas mayores como ellos en su comuna en relación a ellos, a las personas mayores, a nosotros, yo también soy mayor. Que dejen plasmados sus inquietudes y después nosotros le entregaremos a las autoridades de la comuna y haremos llegar mucho más. Y tal como decía Alejandro, poder que la radio y el canal de televisión de ustedes nos pueda difundir lo que nosotros pedimos. Pero primero vamos a hacérselo entregar a las autoridades. Un saludo grato a cada uno y cada una de los vecinos y vecinas de Colina, a la televisión comunal, que pocas comunas en Chile que tiene televisión, a la radio cumbre. Esta es una jornada que hacemos con la Unión Comunal de Adultos Mayores de la comuna de Colina, el apoyo también del Senama, el apoyo de la gobernación. Que me han invitado para reflexionar con las personas mayores los temas de la Convención Interamericana de Derecho de las Personas Mayores. Si bien es cierto, nuestro país ya pasó la etapa de alerta del envejecimiento. Estamos en la etapa roja del envejecimiento, porque vamos bordeando el 20%, más de 3 millones de personas. En el 2025 claramente van a haber más personas de 60 años que menores de 15 años en Chile. Y Colina es una de las comunas que también avanza rápido. Entonces eso significa que es la hora de poder desarrollar todos los esfuerzos para que la integración de las personas sea plena en todos los momentos de su vida. Estamos reflexionando en torno a los conceptos básicos de la Convención Interamericana de Derecho, que plantea, en primer lugar, que las personas en sí mismas tienen que ser aquellas que el Estado les garantice el disfrute pleno, se dice, de todos sus derechos. ¿Qué significa eso? El reconocimiento de los ámbitos sociales, económicos, culturales, políticos, etc. No solamente lo clásico de la alimentación, programa de alimentación, programa de salud. Todos los aspectos de la vida de la persona mayor deben ser atendidos de manera prioritaria. Ya el año 2013 se dijo que los países tenían que priorizar por lo menos todo lo que hacer de los ministerios sociales para que las personas mayores sean atendidas de manera prioritaria. Eso no se ha hecho. Entonces, hoy día tenemos que la OEA aprobó una Convención Interamericana de Derechos. ¿Qué significa tener una Convención de Derechos? Decía que hay un tribunal, además, que va a sancionar a aquellos que no cumplen lo que dice la Convención. Costa Rica y Cuba ya ratificaron. Significa entonces que al haber dos países signatarios que ratifiquen un pacto o una convención, comienza a funcionar el tribunal, ¿no?, para acoger todo aquello que se haga en transgresión a lo que dice la Convención. Entonces, estamos hoy día con esos dos temas. Uno, el ser adulto mayor en Colina. ¿Qué significa? ¿Cómo se sienten los adultos mayores en Colina? ¿Cómo quieren Colina? Vamos a terminar esta jornada con una carta de los adultos mayores a Colina. Y, del paso, diciendo esto es lo que hoy día nos pide la Convención. Ahí se va a reflejar un poco la necesidad que hay. Exacto. Se va a reflejar, yo creo, uno, la experiencia que hoy día se tiene. Hay una tremenda valoración del cultivo de las tradiciones. Y, de pronto, hay unos elementos de preocupación que surgen respecto, por ejemplo, a su acceso a todos los programas. Algunos veían cómo acá se hacen programas de desarrollo físico, qué sé yo, pero todavía son un poco los cupos. Todavía hay que ampliar más, parece, la cobertura. Vamos a esperar que la carta que hoy día salga de los adultos mayores de Colina sea conocida por el canal de televisión de Colina, por la Radio Cumbre, y que ustedes puedan ayudarnos a difundirla. Le agradezco este interés y a su disposición cada vez que sea posible y sigamos trabajando a full para que las personas mayores en Colina disfruten, como dice la Convención, todos los días, plenamente, el ser colinano y difundir esto a toda la comunidad de Colina. Yo encuentro que es muy importante porque la autoestima para la persona que fue el tema que se trató es un tema que a uno, a todos nos afecta. Porque realmente hay personas que a veces nos levantamos y nos levantamos en la mañana y nos miramos al espejo y no nos decimos que nos gustamos, que cuánto nos queremos. Porque es difícil después, a veces salir a la calle y que te digan, oye, estás un poco más gorda, estás un poco más flaca. A veces nos afecta y la autoestima se nos va inmediatamente al piso. Por eso que este tema que la Martita, lo llora, lo ha llevado a cabo acá en este teatro, es importante para todos nosotros. Como les digo, nosotros somos seres muy frágiles que nos dejamos llevar por las cosas de lo que nos dicen a nosotros. Entonces, fue muy constructivo para todas las personas de decir de repente que estamos bonitas, que preocuparnos de nosotros, empezar ahí y empezar a decir lo que nos queremos. Este encuentro forma parte de una serie de iniciativas similares que ha impulsado la Unión Comunal de Adultos Mayores de Colina y que contribuyen a generar mejores condiciones de vida y mayor conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Colina Televisión, Canal 6, informa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!